Bueno, pues como ustedes saben, en este mortal mes de julio se publican las modificaciones para las reglas en materia de comercio exterior. Fue la primera modificación, las reglas para 2020 se habían publicado en junio y la verdad es que no habían tenido ningún cambio. Entonces, el 24 de julio nos avientan a todos el bombazo del cambio de las reglas. Entonces, primero tenemos que pensar hacia atrás, que es algo que a mí me gustaría que hiciéramos. Y bueno, saber que en 2011 se lanza el proyecto NEC, que antes era NEC, hoy conocido como EA. Se lanza ese proyecto y la intención es poner a nivel, hacer una reforma en la ley para poder agregar un capítulo de empresas, de la certificación de empresas. La verdad es que hacer modificaciones a la ley es muy complicado. Entonces, decidieron ponerlo a nivel de reglas. Por eso es que NEC se publica originalmente a nivel de reglas. Después empiezan a dar beneficios y más beneficios y más beneficios, porque la intención de las empresas, la intención de la autoridad, era que las empresas estuvieran realmente motivadas en certificarse OEA, bueno, antes NEC, pero hoy OEA, en certificarse y proporcionar, la verdad, un apoyo administrativo para garantizar la cadena segura de suministro a las autoridades. Entonces, la autoridad lo que decía es, nosotros no tenemos personal suficiente, no tenemos la capacidad para garantizar que la cadena sea segura, vamos a pedirle a los particulares que nos ayuden y a cambio de su ayuda les vamos a dar beneficios. El punto fue que garantizar la cadena segura de suministro, pues, se fue a beneficios realmente aduaneros. Y el trabajo prioritario en la cadena de suministro no es de aduanas. Me van a decir, oye, me estás quitando la importancia de mi trabajo, o que no, 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 no. Es muy importante el trabajo que la gente de aduanas hace, pero la verdad es que el trabajo es de otras áreas en la empresa, ¿no? De seguridad, de higiene, de calidad, de producción, de recursos humanos, de otras áreas que no tienen que ver, la verdad, con los temas de aduanas, aunque todos los beneficios sean aduaneros. Y cuando yo voy a las empresas y les explico esto, les digo, bueno, al final del día, si los beneficios son aduaneros, pues también te benefician, ¿no? Porque si la empresa puede operar como se debe y demás, entonces, pues, no tenemos ahí ningún pero de paro de línea, de que el área de producción no tenga material para trabajar, que no podamos enviar producción a nuestros clientes, etcétera, ¿no? Entonces, si bien es cierto, es un problema de aduanas, pues al final del día, el que aduanas esté bien, beneficia a todas las empresas, ¿no? Y luego de pronto, en 2014, se empieza a hablar en el bajo mundo de que se iba a quitar el beneficio, el programa IMEX, y, pues, todo el mundo se estresa y que sí lo quitan y que no lo quitan. Y al final dijeron, bueno, no lo vamos a quitar, pero vamos a crear una certificación, que es la certificación IBA-JEPS, donde las empresas nos garanticen que corporativamente son empresas cumplidas y seguras, para darles el beneficio del crédito del IVA, ¿no? No es del no pago. Antes, ¿se acuerdan cuando era Pitex y Maquila? O bueno, antes de 2014, no se pagaba el IVA. Ahora, el IVA se queda en una cuenta en el SAT y se queda un crédito. Entonces, si nosotros no retornamos la mercancía, le debemos ese dinero al SAT. Antes también se lo debíamos porque teníamos que regularizar y demás, pero la autoridad no nos llevaba una cuenta y ahora sí la lleva. Entonces, se convierte esto en un tema de un crédito y la autoridad lo que hace es que dice, bueno, ok, corporativamente me vas a acreditar que eres una persona cumplida y yo te voy a dar una certificación. Y así fue. Entonces, al principio nosotros teníamos la certificación OEA y la certificación en IVA y la OEA, pues tenía todos los beneficios, ¿no? Y la de IVA, la verdad es que nació solamente con cuatro beneficios, que era el crédito del IVA, no presentar la hoja de cálculo, no tener la obligación de la manifestación de valor y que te podías homologar a OEA. Esos fueron los beneficios que teníamos. Y poco a poco se fueron publicando reformas y reformas. Y la verdad yo nunca entendí bien por qué. ¿Por qué querían darle los beneficios de OEA a las empresas certificadas, IVA y EPS? De tal suerte que llegó el momento en que prácticamente los beneficios de ser OEA y de ser IVA y EPS eran casi los mismos. Casi, ¿no? Había dos o tres por ahí que no, pero todos los demás sí. Entonces, las empresas ya ni siquiera estaban muy preocupadas por ser OEA. Las que se estaban queriendo certificar era más bien por requerimiento de sus clientes. No era porque tuvieran una convicción propia de que iban a tener algún beneficio con esta certificación. Entonces, bueno, un día la autoridad se levanta de malas y dijo, pues vamos a quitarle los beneficios a las empresas y vamos casi casi que a regresar a los orígenes, ¿no? Y bueno, nos empieza a cambiar un poco el esquema y el esquema y la jugada queda ahora así, ¿no? Nos agrega beneficios para el sistema de certificación y me dice primero, bueno, tienes que tener un buzón tributario activado con un teléfono y un correo electrónico. ¿Por qué hacen eso? ¿O por qué lo hicieron? Bueno, en primer lugar, yo opino que en razón de que la reforma fue en el mes de julio y con todo ese tema del COVID, las empresas pues siguen trabajando, pero no están trabajando todos desde la oficina. Y por el otro lado, el SAT, pues está tratando también de evitar el contacto. Dijo, bueno, además de que yo te puedo notificar por buzón, dame un teléfono y un correo electrónico donde yo siempre te pueda localizar. Entonces, si no es por el buzón, te busco por correo o te lo envío por correo electrónico y voy a darte avisos que antes solo podía darte de manera personal. Y en el buzón te voy a seguir enviando todas las notificaciones que ya de tal suerte que como se maneja el buzón es en cuanto la abras te das por notificado o si te llega y pasan tres días y tú no te notificas, el SAT te da por notificado y de ahí empiezan a correr los plazos. Entonces, es importante que veamos que hay cosas que están surgiendo porque la autoridad quiere cambiar la metodología, pero también porque la vida ha cambiado. Porque nosotros antes nos decían, oye, tenemos que notificarte, vente, ¿no? Ah, sí, voy al SAT. Y ahora, pues, nadie quiere ir a ningún lado, ¿no? Entonces, no me lo mandas por correo, porfa. Entonces, así es como empiezan a cambiar las cosas, ¿no? Otra cosa importante que creo que es la que todavía nos hace ruido y con la que todavía no podemos vivir, es con la condición de haber realizado el pago. Cuando nace OEA, en ese momento, la autoridad siempre habló del pago de derechos. Y, bueno, pagábamos una cantidad anual e incluso había una regla que decía que se tenía que pagar antes del 15 de febrero, este, cada año los derechos y etcétera, etcétera, ¿no? Y por la certificación de empresas, nunca dijeron que teníamos que pagar. Quiero decir que nunca lo dijeron a nivel de reglas. Pero si nosotros revisamos así en estricto apego la ley federal de derechos, teníamos que pagar porque la ley federal de derechos habla de certificación, por el derecho de certificación. Bueno, no quiero que se vayan a salir de la conferencia porque crean que yo estoy a favor del pago. Solamente quiero decir, pues, lo que hice la ley y lo que realmente pasa, ¿no? Y vamos a platicar también más adelante de este tema de los pagos. Entonces, bueno, la condición ahora es que sí se haya realizado el pago y entonces debe de realizarse por cada modalidad. Eso es lo que hoy la autoridad nos dice, ¿no? Si eres OEA y empresa certificada, lo vas a pagar por cada uno. En la teoría, en el sentido estricto y muy apegados a derecho, si la autoridad quiere que ya le paguemos como empresa certificada IVA, y es también este pago del derecho, pues, va a tener que ser justo a partir de la reforma, no antes, ¿no? Entonces, pero les digo, un poquito más adelante ya vamos a platicar más. Solamente que, bueno, así cambia y así ahora lo tenemos que hacer. También dice, bueno, debes de haber importado durante los últimos 12 meses, si te quieres certificar, haber retornado al menos el 60% y las mercancías importadas que no hayas transformado, pues, las tienes que mantener en el mismo estado. O vamos a hablar también si esas claves de retorno en su mismo estado, la clave H1, también va a sumar para contar este porcentaje de retorno, ¿no? Otra cosa interesante también es que acuérdense que dentro de las obligaciones generales existe una obligación que dice que debemos permitirle a la autoridad en cualquier momento su visita. Entonces, es importante destacar que si hoy no le permitimos la visita a la autoridad, pues, primero nos pueden cancelar o suspender. Y segundo, es que si se la permitimos, pues, la autoridad tiene que darse cuenta que contamos con las instalaciones de lo que decimos que hacemos cuando solicitamos la certificación, ¿no? ¿Qué pasa? Por ejemplo, hay una empresa que hoy hace, bueno, que siempre ha hecho inyección de plástico y hacía tapones. Entonces, ahora con el COVID se le ocurrió, pues, si ya inyecto plástico, ¿por qué no hago tapetes, no? Entonces, empezaron a hacer tapetes sanitizantes. Seguían haciendo los tapones para las mangueras de conducción de fluidos de los coches, pero empezaron a hacer tapetes. Y cuando la autoridad los revisó, pues, les suspendió la certificación. ¿Por qué? Porque lo que estaban haciendo no es lo que habían declarado en su solicitud de certificación ni en sus renovaciones. Ellos habían ido siempre por la elaboración de tapones, de mangueras de conducción de fluidos y resulta que ahora hacían tapetes. Entonces, como no estaba registrado esa actividad, pues, la autoridad les suspendió. Y también hay otros casos donde la autoridad va y dice, a ver, tú me dijiste que hacías fundas, que hacías la cubierta de la fascia, que hacías tapones, etcétera, y yo aquí no veo ninguna máquina para hacer cubiertas de fascia. Entonces, pues, también te voy a suspender tu autorización. Entonces, es importante que sepamos que la autoridad se está volviendo muy lista en este sentido, o bueno, no muy lista, pero pues que si de pronto, como para comercio exterior, son días y horas hábiles, las 24 horas, los 365 días del año, pues los sábados o domingos están llegando a las plantas a revisar. Entonces, muchas veces llegan el sábado, dejan el citatorio para el domingo y como el policía cambia de turno y ustedes no están yendo todos los días a trabajar, pues, ya ni los reconocen. Y entonces, no los reconocen y no les avisan que tienen ese citatorio y el domingo llega la autoridad, revisa sus instalaciones y se da cuenta que hay una máquina, que no hay máquinas para fabricar, por ejemplo, la cubierta de la fascia. Entonces, bueno, pueden tener ahí una sanción. Y a lo mejor la máquina que hacen los tapones es la misma, solamente le cambiamos por ahí una pieza, ¿no? Pero si no estamos para poderse lo explicar a la autoridad, pues eso también va a llevarnos a la causal de suspensión. Entonces, es importante que nosotros hablemos con la gente, le digamos, oye, si va a venir alguna revisión, pues primero avísanos, ¿no? Y segundo, tener con el área de mantenimiento bien establecido que cuando nosotros tenemos equipos donde para fabricar una cosa distinta sigue siendo la misma máquina, pero solo le cambiamos una pieza, sí tener bien, en una carpeta, bien establecido cómo es ese flujo grama y cómo se da para que no tengamos problemas con la autoridad en el momento de que nos lo revisen. porque si lo revisan y nos lo cancelan por seis meses no vamos a poder volver a solicitar la certificación. Y ojalá fueran seis meses, ¿no? ¿Qué pasa hoy? Que con los plazos, pues, en lo que preparo la certificación, hago la solicitud y luego me dan un requerimiento y entonces vuelvo a empezar a contar el plazo porque así es. Entonces, esos seis meses, pues, se me fueron a doce y hubo doce meses donde el costo, donde yo no sé si mi empresa va a poder soportar el costo financiero del IVA. Entonces, es importante que nosotros sí tengamos en cuenta esto, ¿no? Porque hay quien dice, bueno, seis meses, sí, seis meses para que presentes tu solicitud, pero luego, ¿cuánto tiempo más es que te lo resuelvan? Pues, prácticamente vuelven a ser otros seis meses, ¿no? Si hay un requerimiento con el cálculo de los plazos, pues, vuelve a ser. Entonces, hay que tenerlo por ahí en cuenta, ¿no? Uno de los requisitos también importantes es si no contamos con las instalaciones, no vamos a poder efectuar una nueva solicitud. Entonces, por favor, de pronto dicen, ay, es que cambiamos el giro o logramos un proyecto nuevo o nos quitan el proyecto que teníamos y ya desechamos las máquinas, etcétera. Para todas esas cosas, hay que dar aviso a la autoridad. Ya sé que la autoridad es súper metiche, pero bueno, pues, ni modo, es lo que tenemos que hacer, ¿no? Para el caso de la modalidad OEA, en el tema del rubro SSIT, la autoridad hace una modificación y me dice que al menos debo de contar con mil trabajadores registrados en el INSS, debo de cotizar en la bolsa o debo de tener activos fijos que al menos cuesten 30 millones de pesos. Aquí lo que me gustó es que dice, bueno, ya dejó el cambio de la bolsa y dice que debe cotizar en mercados reconocidos, ¿no? Y, desde luego, contar con el legal uso y goce de sus instalaciones. Entonces, ¿qué quiere decir contar con el legal uso o goce? Si cambio de razón social, por ejemplo, y no cambio el contrato porque el contrato de arrendamiento me lo habían dado a 15 años y apenas voy en el año 8, si cambio la razón social para la autoridad, la persona que hoy está operando no es la misma que tiene el contrato de arrendamiento. Entonces, no tengo legal uso de las instalaciones o si me fusioné con otra o si cambió la arrendadora, cambió su razón social o si yo presenté mi contrato por mil metros cuadrados y ahora, gracias a Dios, tengo un proyecto nuevo y mi contrato es por mil doscientos metros cuadrados y a la autoridad no le presenté ese aviso de ampliación. Entonces, como no le presento ese aviso, los doscientos metros adicionales que yo estoy utilizando, pues no tienen un legal uso o goce. Entonces, es importante, sí es importante destacar eso, ¿por qué? Pues porque nosotros de pronto creemos que sí estamos operando y que tenemos por ahí un contrato y si la autoridad no lo sabe, para la autoridad no lo tenemos. Entonces, al no tenerlo, no estamos contando con ese legal uso o goce de las instalaciones. Por eso es bien importante que nosotros si hablemos con, si tenemos el área legal dentro de la empresa o con finanzas que son regularmente los que hacen estos movimientos, que por favor cualquier cambio nos avisen para que nosotros podamos dar también el aviso correspondiente a la autoridad y no tengamos que estar jugando aquí como arriesgando mi certificación, ¿no? Eso es importante. Entonces, bueno, la modalidad del socio comercial certificado, que sería la certificación para el almacén general de depósito, pues los requisitos que la autoridad pone también es que tiene que tener una autorización vigente que obviamente tiene que llenar el perfil y tiene que haber prestado un servicio dos años previos, ¿no? Que es algo que también sacó cuando OEA pasaba y bueno, al final se fue modificando, pero originalmente para poder yo hacer mi solicitud OEA tenía que haber operado al menos por dos años. Entonces, la autoridad ahora ha dicho que ellos te pueden negar tu solicitud durante estos cambios que hay, que pueden negarte tu solicitud sin requerimiento previo. O sea, yo no puedo decirle a la autoridad, oye, es que no me dijiste. No, si ellos consideran que hay una causal suficiente para para cancelártela o para negarte la solicitud te la van a negar. Entonces, eso es, eso es importante, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Porque ahora muchas solicitudes, sobre todo en el caso de la de la certificación de IVA, ya la autoridad no va a tu planta a verificar, sino tenemos que hacerlo a través de la fe de hechos y cuando la autoridad deja de ir a la planta a revisar, lo que se nos termina es como nuestro derecho de réplica. Lo que escribimos, lo escribimos y ahora sí que hay que escribir todo, 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 todo. ¿Por qué? Porque antes nos decía, oye, como que no entendí bien aquí si tu contrato dice 12 o 18 meses, ¿no? Ah, no, mira, no te preocupes, aquí tengo el adendum y lo sacábamos. Ahora, si a la autoridad le parece que dice 10 meses en lugar de 12 meses, pues simplemente nos lo niega y no hay un requerimiento y no hay una obligación ya que, o no hay nada mandatorio para la autoridad donde diga, si alguna parte de la información no te quedó clara, entonces tienes que hacer un requerimiento y eso nos tiene que quedar bien claro porque antes decíamos, bueno, lo presentamos incompleto o bueno, este, lo que nos haga falta esta firma, ¿no? O no sé, o este documento que se vaya en copia simple y no en copia certificada como, como, como dicen los requisitos, bueno, la autoridad y siempre decíamos, ¿no? Pues que nos lo requieran, bueno, pues ahora no, no necesariamente. Entonces, sí hay que tener cuidado en la información que nosotros presentamos cuando hacemos alguna solicitud porque la autoridad ya no está obligada a hacernos un requerimiento. Si nuestro IMEX o nuestro PROSEC nos lo cancelan, entonces la autoridad también podría cancelar nuestra certificación de IVA. Oye, ¿por qué el PROSEC? Me preguntan algunos. ¿El IMEX? Bueno, pues evidentemente porque si tenemos la certificación de IVA para no pagar IVA-JEPS, pues obviamente si no tengo el IMEX ¿para qué quiero la certificación, no? Y en el caso de OEA seguramente es porque si me cancelan el IMEX es porque tuve una mala práctica y también en OEA tenemos el capítulo 6 que habla de cómo garantizamos las buenas prácticas de comercio exterior y una causal de cancelación para OEA sería que no estemos cumpliendo con el perfil y si yo no estoy cumpliendo con mi buena administración del IMEX, pues entonces no estoy cumpliendo permanentemente con el perfil y sería esa la causal de cancelación. y en el caso del PROCEC pues es lo mismo si yo no estoy aplicando el PROCEC como lo debo de aplicar entonces la autoridad pues va a decir oye no estás cumpliendo entonces te cancelo. Oye y porque para el caso de OEA bueno nos queda claro otra vez ¿no? Hay un capítulo 6 de operaciones aduaneras donde si permanentemente no cumplo con el perfil y no estoy cumpliendo bien con lo del PROCEC pues entonces me cancelan o me suspenden ¿no? Y en el caso de certificación de IVA porque puede ser que al estar mal utilizando el PROCEC esté dejando de pagar contribuciones y entonces tenga un crédito fiscal y acuérdense que tener un crédito fiscal es una causal de cancelación de la certificación. Entonces fíjense como no es nada más que cumpla con los requisitos y que cuando lo presente sí cumpla sino que permanentemente debo estar cumpliendo con todo lo que digo que sí estoy haciendo para no perder esta certificación cualquiera que se plate ¿no? O también bueno si estoy operando sin una autorización vigente pues evidentemente también me van a cancelar ¿no? Si no tengo una en el caso de una empresa transportista si no cuento con la concesión o con la autorización de la SCT de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pues también cancelarían ahora aquí ¿qué pasa? Yo lo pongo en este tema de que tiene que ver también con las empresas en general y no solo con las transportistas porque nosotros muchas veces en esta premisa de garantizar la cadena segura de suministro lo que hacemos es que buscamos proveedores que ya estén certificados entonces busco mi transportista certificado busco mi mi agente aduanal certificado etcétera y en esta cadena pues lo que hago es que me evito en la teoría pura si ellos están certificados yo me evito auditorías ¿no? y aquí pues si ellos tampoco si no me aseguro que ellos cuenten con todos los permisos y todas las concesiones pues también yo voy a tener un problema porque voy a estar operando con alguien que mi perfil dice que cuenta con la certificación y no lo está certificando ¿no? en el caso de las empresas OEA que están autorizadas al amparo del rubro del CECID cuando no cumpla con el dictamen favorable de la asociación pues también les van a cancelar ¿no? y algo importantísimo que antes existía es que se elimina la homologación OEA IBAI-EPS que quiere decir que yo antes podía ser una empresa certificada IBAI-EPS doble A o triple A y tener mi autorización por dos o tres años y pues pedía la homologación con OEA y yo tenía que estar renovando OEA cada tres años o cada dos dependiendo ¿no? ahora se termina esto y cada quien va a tener que hacer su propio su propia renovación en el plazo en el que le corresponda ¿no? bueno hablamos este igual en el en el CECID que es importantísimo el el buzón tributario ¿no? en el tema del CECID obviamente también deberán permitir a la autoridad el acceso vía remota a su sistema CECID y tener en cuenta ahora que el dictamen que emita el el comité o la autoridad no constituye una resolución favorable es decir no porque tenga el dictamen y media que si cumple con los requisitos para hacer CECID la autoridad no va a poder ir a revisarme en cualquier momento entonces si es importante que nosotros tengamos eso en cuenta porque eh si 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 estamos como que ya confiados a que la autoridad no vaya a revisarnos pues vamos a tener un problema serio ¿no? porque la autoridad acuérdense como les dije al principio una de las facultades que tiene es que permanentemente puede ir a visitar o nosotros tenemos que permitirle el acceso a nuestras instalaciones para poder corroborar y en este caso en el tema del CECID pues como es estamos hablando de un sistema pues en cualquier momento ellos pueden tener acceso a nuestro sistema y verificar que estamos cumpliendo con las obligaciones ¿no? Entonces eh cuando nosotros tenemos un requerimiento o la autoridad ha dicho bueno además del plazo que te doy para cumplir tú puedes solicitarme solo por una ocasión la ampliación hasta por 10 días adicionales ¿no? entonces a mí me da risa porque ¿para qué ponen el hasta por? Si obviamente vamos a solicitar una prórroga una ampliación del plazo pues la vamos a solicitar por 10 días ¿no? Nadie va a decir yo necesito 3 y dámela solo por 3 entonces entonces bueno a mí me parece que hasta por sobró pero es importante que lo tengamos por ahí presente ¿no? También es importante este saber aquí en el tema de la ampliación que la autoridad no está obligada a concederme esa ampliación ¿eh? entonces si hay que pedirla si yo tengo 20 días para cumplir el requerimiento y sé que no voy a a recabar la información en esos 20 días entonces lo que debo de hacer es solicitarla para que la autoridad me conteste antes de que se me termine los 20 días porque si yo digo es que ya la solicité en el día 19 y tal vez la autoridad me la niega pues solito me puse yo este la soga en el cuello y no encontré un plan B para resolverlo en el plazo en el que la autoridad me lo está solicitando y hoy ya este nos obligamos todos a tener el pago correspondiente de manera anual es decir en las dos certificaciones ¿no? entonces me parece importante que si consideremos que a partir del 24 de julio todas las empresas van a tener que estar que estar pagando en el tema de los requerimientos este en que en que en que cosas la autoridad si está obligada a requerirme bueno primero si no he realizado el pago de derechos ¿por qué? pues porque evidentemente le conviene ¿no? le conviene decir oye si vas a pagar o no porque le conviene que pague esa es una y la segunda que no cumpla con la cantidad de trabajadores requeridos o que los proveedores nacionales no se encuentren en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y eso me parece importante porque que no se encuentren al corriente de sus obligaciones fiscales ¿a quién le están transfiriendo hoy la obligación? al contribuyente ¿no? a nosotros o sea ahora yo además de todo me tengo que asegurar que mis proveedores nacionales si se encuentren al corriente de sus obligaciones fiscales porque si no yo puedo tener un requerimiento para solicitarles a ellos que se pongan al corriente y si no se ponen al corriente pues entonces yo puedo tener una causal de suspensión o cancelación y me preocupa también porque a veces el ponerte al corriente no es nada más de entrar a la página web del SAT y hacer el trámite que se tiene que hacer en ocasiones eso hay trámites que duran más de 20 días y si mi requerimiento es de 20 días entonces tal vez no alcance a presentar que están al corriente de sus obligaciones fiscales yo por eso en este punto les recomendaría que hablaran con sus proveedores y que les dijeran oye mensualmente o no sé ya ustedes sabrán te pido que me mandes tu opinión favorable del SAT para saber que estás al corriente porque si no a la hora de que yo tengo que trabajar en que se actualicen y se pongan al corriente tal vez el plazo que la autoridad me conceda pues no lo es entonces esto sí es bien importante porque antes hablaba desacuerdan de un porcentaje si eras doble A o triple A que teníamos que tener el 40% de proveedores o el 70% de los proveedores y ahora habla de los proveedores en general y no habla solo de las empresas certificadas este doble A o triple A habla de las certificadas en general entonces sí es muy importante que nosotros pues tengamos eso claro bueno ya habíamos dicho que hay que realizar los pagos correspondientes y que se deroga la homologación de vigencias aquí quise ponerlo como ahora sí queda un poquito por separado y repetirlo porque primero hay que realizar los pagos correspondientes y la autoridad cuando se refiere a pagos correspondientes hablando de certificación IVA-IEPS habla de pagos correspondientes desde que inició mi autorización es decir algunos 2014 algunos en 2016 así fue ¿no? entonces eso es es importante que lo tengamos presente que la autoridad está pretendiendo que nosotros realicemos pagos retroactivos y cuando se deroga la homologación de vigencias es importante también porque si yo tenía mi certificación OEA con una triple A entonces tenía mi autorización OEA por tres años y ahora ya no la voy a tener entonces digamos que ahorita iba era mi primer año en que había yo logrado la homologación vamos a decir en el mes de febrero ahorita en el mes termina este este periodo y para el siguiente periodo voy a tener que solicitar mi renovación OEA como lo hacía de manera regular cuando no estaba homologado con la doble A y la triple A entonces si es importante que no nos confiemos en estos plazos porque la autoridad lo ha desconocido entonces hay que tenerlo hay que tener presente eso porque ahora vamos a tener que regresar a estar trabajando cada año con eso ok aquí habla la autoridad también toca los puntos que tienen que ver con las mercancías del anexo 2 entonces si nosotros estamos importando mercancías del anexo 2 y no hemos hecho los procesos de registro correspondientes pues también la autoridad nos va a cancelar o nos va a suspender de igual manera si no contamos con la infraestructura necesaria y la cancelación va a llegar mediante un oficio donde notifiquemos las irregularidades donde la autoridad nos notifique las irregularidades entonces aquí pues otra vez nos regresamos al tema donde no necesariamente la autoridad tiene que requerirme el cumplimiento sino que en el oficio me va a decir oye por esto esto y esto y esto te estoy cancelando oye pues que nadie no me dijiste que tú creías que me hacía falta y si lo tengo bueno no te dije lo estoy cancelando entonces aquí pues ya tendríamos que interponer algún medio de defensa y valorar este que es lo que vale más la pena no si interponer el medio y lograr una resolución pronta o esperar los seis meses al menos los seis meses porque en otros casos son dos años pero al menos los seis meses para poder solicitar de nueva cuenta la autorización como empresa certificada ¿no? Entonces creo que ese es un tema ahí que que sí vale la pena reflexionar y saber que hoy sí tenemos que cuidar el estar operando al 100% como marca la ley porque ya en algunas ocasiones no hay oportunidades de este de corrección ¿no? para el caso de OEA cuando tenemos un requerimiento y no se subsana las irregularidades pues la autoridad nos va a cancelar y cuando no acreditamos que tenemos el control de inventarios también la autoridad nos va a cancelar ahora aquí volvemos un poco a el control de inventarios es una obligación del programa IMEX entonces si no lo llevo pues ya sea que me cancele OEA o ya sea que me cancele Secretaría de Economía el IMEX entonces es importante siempre cumplir porque aquí ahora también la autoridad está consultando a la Secretaría de Economía cómo es el cumplimiento de nuestro programa y si no estamos cumpliendo nuestro programa como se debe entonces nos van a cancelar y a qué me refiero a presentar avisos a presentar permisos a presentar el reporte anual en tiempo a que sea un reporte correcto es decir que se acorde a lo que por ejemplo que mis exportaciones que yo declaro si estén de conformidad con las exportaciones con las ventas de exportación que declaro en la anual de ISR ¿no? entonces la autoridad empieza a tratar de querer amarrar todo y de ver cómo vamos a poder empatar este la información para encontrarnos un error y cancelarnos ¿no? hoy como les dije la autoridad cuando hizo estas reglas se amaneció de malas y dijo vamos a quitarles todo ¿no? y así es como fue otro beneficio que quitaron es que antes nosotros podíamos como empresa certificada podíamos solicitar una carta de invitación a la autoridad para que ellos nos revisaran y de alguna manera pues vacunábamos ese periodo ¿no? ahora ya este beneficio también la autoridad lo ha lo ha quitado y no podemos ya solicitar esta carta esta carta de invitación ¿no? que la ventaja de solicitarla era que de ahí no pasaba o sea yo solicitaba mi carta de invitación ellos me revisaban y si no estaba bien pues ya ahí ahí quedaba en la práctica lo que sucede es que las autoridades envían cartas invitaciones y si no no cumplimos con la respuesta o si no les parece lo que respondimos pues la autoridad hace la ampliación de carta de invitación a auditoría ya sea este a través de visita domiciliaria o a través de una revisión de gabinete entonces la verdad es que esta carta de invitación pues estaba bastante estaba bastante bien ¿no? porque ahora sí que ahí dicen en mi pueblo ahí muere ¿no? la hacían presentamos la información ellos nos decían si sí o si no pero si no tampoco migrábamos al siguiente paso que era tener una auditoría y ahora pues ya no vamos a poder ya no vamos a poder hacer esto ¿no? este tristemente pues se eliminan dentro de estos temas de certificación la devolución de IVA en plazos este preferenciales ¿no? en los en los plazos cortos la inscripción inmediata o automática en los padrones sectoriales específicos antes antes nos decían oye vamos a suspenderte tu padrón pero por estas causales puedes desvirtuarla sí o no y lo podíamos hacer cuando éramos empresas certificadas IVA ya no podemos yo solamente aquí me voy a regresar a algo que digo cuando hablamos este cuando tenemos charlas de marco jurídico y que me lo quiten en un lado no quiere decir que me lo quiten en todos y tengo que ver entonces la foto grande el artículo 73 del código fiscal de la federación me permite autocorregirme sin pagar multa entonces bueno hoy IVA me lo quita pero yo todavía tengo yo todavía tengo una herramienta para poder cumplir de manera espontánea y entonces hoy ya no apelaría al beneficio de la regla pero apelaría al artículo 73 del código fiscal de la federación entonces nada más eso para que por ahí tomen nota que no está y tristemente pues nos quitan la obligación de no presentar la manifestación de valor entonces ahora pues la vamos a tener que presentar en este tema de 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 los beneficios para las empresas certificadas IVA tenemos que la autoridad nos da 60 días para cumplir con las restricciones no arancelarias y poder sustituir los embargos precautorios en el caso de que así fuera pues adiós ¿no? estos 60 días que nos concedían ya no están la temporalidad de 36 meses adiós entonces aquí pues tenemos que tener cuidado porque todos nuestros sistemas de aduanas de control de inventarios que hablábamos hace rato que estamos obligados la autoridad nos obligaba a ponerlo a 36 o no 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 perdón no nos obligaba nos daba el beneficio de tenerlo a 36 meses ahora la autoridad nos quite ese beneficio y lo deja a 18 meses entonces es importante que nosotros hablemos con nuestros proveedores de anexo 24 y digamos oye ya me hiciste esta modificación porque si lo dejan a 36 meses va a seguir a 36 meses y no nos vamos a dar cuenta que vamos a empezar a tener mercancía vencida entonces me parece que eso es es importante ¿no? antes también podríamos no no proporcionar los datos de identificación de las mercancías del sector eléctrico y electrónico hoy ese beneficio para las empresas certificadas IBAI-EPS se va y antes las transferencias en pedimento único virtuales pues también se va y el plazo para el plazo de tres meses para rectificar los pedimentos pues también se va entonces la verdad es que nos están quitando beneficios y más beneficios ¿no? este llevar a cabo el despacho en el domicilio del en el domicilio del exportador pues también nos lo quitan las transferencias virtuales con pedimentos B5 lo quitan y la consolidación de carga hasta por tres agentes aduanales también nos lo quitan entonces es importante por ejemplo aquí también considerar que viendo la foto grande el despacho aduanero en el domicilio del exportador está previsto en la ley aduanera entonces pues lo perdimos pero no lo perdimos ¿no? aquí era la eficiencia en lograr la autorización sigue sigue estando en la ley perdón sigue estando presente en la ley aduanera entonces bueno pues lo quitan de aquí y lo quitan de obtenerlo de manera casi automática pero bueno el beneficio si sigue en la ley aduanera ¿no? entonces artículo 100 entonces es importante es importante por eso que les digo que tenemos que ver pues no nada más este pedacito que nos quitaron ¿no? sino de lo que me quitaron ¿dónde puedo encontrar lo que me falta? en estas tablas vamos a poder observar ¿qué quedó? y bueno ahora si soy pues si soy empresa certificada puedo todavía tengo mi crédito fiscal ¿no? estoy obligada al pago de derechos ¿sí? en todos los rubros y en toda la certificación no estamos obligados a la manifestación de valor solamente las empresas OEA el plazo permanencia de 36 meses se queda solamente para las empresas OEA el despacho conjunto para la introducción a depósito fiscal se queda en las empresas certificadas la modalidad de servicios al cambio el cambio de régimen para la industria terminal cuando vendemos a la industria terminal automotriz se va solamente a las empresas triple A perdón de A, AA y triple A ¿por qué? porque se quita el beneficio del B5 en OEA no lo tenemos porque en OEA se queda el beneficio del B5 de poder hacer estas ventas tipo ventas nacionales ¿no? la venta de las embarcaciones de recreo deportivas con material temporal en mercado nacional esa venta pues se queda también para las empresas certificadas IBAJET porque OEA lo tiene con el pedimento B5 el no declarar los datos de identificación eso se queda solamente en las empresas OEA entonces fíjense como en el cuadrito pues antes teníamos y ahora no tenemos ¿no? descargar con facturas eso se queda en las empresas certificadas IVA y EPS la rectificación en los primeros tres meses se queda en OEA los pedimentos consolidados mensuales se quedan en OEA los despachos sin declarar números de serie se quedan en OEA la transferencia a residentes en territorio nacional siempre y cuando haya un pedimento de importación definitiva se queda en OEA por eso es que en AAA se permiten los cambios perdón en certificación de IVA se permiten los cambios de régimen la consolidación de carga la quitamos de las empresas certificadas IBAJET y se va a OEA autocorregirme aún iniciadas facultades de comprobación se queda en OEA el uso de carriles express se queda solo en OEA la mercancía despachada en vuelos comerciales aún sin entrar a recinto fiscal se queda en OEA la utilización de la tasa PROCEC se queda en OEA el pedimento consolidado mensual se queda en OEA el cambio de régimen consolidado se queda solamente en OEA el registro para la toma de muestras se va a OEA y la tasa con el cambio de régimen de activo fijo con la tasa PROCEC vigente también se queda solo en OEA entonces fíjense como antes tenemos beneficios en ambos en ambas certificaciones y hoy los quitan la verdad es que los quitan de de IBAJET y los dejan solamente en OEA ¿qué es lo que pretende la autoridad? la autoridad decía es que bueno ya era un abuso y tenían todo y aparte tienen el crédito de IBA pues vamos a dejarles a ellos su gran beneficio el crédito del IBA y vamos a llevarnos todo a OEA para tener de alguna manera dos tipos de certificaciones que nos ayuden en garantizar que las operaciones aduaneras y las operaciones logísticas se estén llevando a cabo como tiene que ser entonces las mercancías cuando no corresponden al proceso productivo se pueden retornar corresponde a OEA el despacho con revisión en origen se queda solamente en OEA pero les digo que bueno ese beneficio existe también en la ley lo puedo tomar a través de la ley de la ley aduanera con la consolidación de pedimento se queda solo en OEA las ventas a la terminal automotriz cambiando el IVA perdón cargando el IVA se queda en OEA el tránsito de mercancías a la importación con la impresión certificada del pedimento sin abrir candados se queda en OEA y aquí me parece interesante comentar que cuando trabajábamos en el equipo en el SAT para el tema de la certificación de OEA mucho que decíamos es que las cargas pues a veces se revisan y se revisan de tal manera que la que la autoridad no puede no puede hacer revisiones intrusivas y para eso había contratado en 2011 cuando fue todo este tema de OEA pues equipos que hacían revisiones con cámaras de rayos X y con ahora sí que con detector de metal y con ese tipo de instrumentos que no tenían que abrir la caja y revisar ese plazo ya se terminó ese contrato ya se terminó y lo que las autoridades decidieron fue no renovarlo evidentemente porque costaba mucho dinero entonces hoy este beneficio que tenemos es importantísimo porque lo que dice hoy a nivel de reglas es que la autoridad procurará hacer las revisiones lo menos intrusivo posible entonces hacerlo lo menos intrusivo posible pues no me garantiza que no maltrate mi carga ¿por qué? porque es importante también destacar que hay cargas que por ejemplo si les cae polvo pelusa este etcétera pues esas ya esa carga se echa a perder ¿no? entonces sobre todo en el sector electrónico en el sector aeroespacial este si le cae polvo a las mangueras por ejemplo de conducción de aire acondicionado entonces si hay productos que cualquier cosita que les muevan los puede dañar por eso yo creo que ahora si valdría la pena pues considerar este tema de la certificación OEA ¿no? y bueno así vamos viendo que los beneficios pues básicamente voy a regresar la tabla rápido pero pues casi se quedan todos en el lado de OEA ¿no? entonces bueno la autoridad dice oye tienes que pagarme y ahora ¿cómo hago y cómo lo reviso? pues lo reviso en la página del SAT en un apartado que dice pago de registro de empresas certificadas ¿no? y ahí me va dando una guía de cómo lo tengo que hacer y me va dando también los simuladores para saber cuánto debo de pagar y más o menos una empresa que tuvo la autorización en 2015 anda alrededor de tener que pagar estos estos montos y aquí pues les decía yo que hablamos siempre del marco jurídico y el marco jurídico tiene establecido en nuestra constitución que es nuestra ley principal y nuestra ley suprema para toda la nación que a ningún particular a ninguna persona se le puede aplicar la ley en efecto retroactivo ¿no? y entonces en perjuicio de persona alguna entonces a mí la autoridad en la teoría pura no me podría obligar a pagar este hacia atrás las certificaciones ¿por qué? porque si me está causando un perjuicio entonces ese es un punto que tendríamos que tenemos que analizar ¿no? y también que la autoridad divide en el código fiscal las las contribuciones en impuestos que bueno ya es como el IGI ¿no? en aportaciones de seguridad social que es como el pago del IMSS en contribuciones de mejora que son las que benefician las obras públicas y en los derechos que los derechos son es lo que pagamos nosotros por un servicio que estamos recibiendo del Estado ¿no? como cuando tramitamos una cédula profesional un pasaporte o como cuando hacemos un trámite ante las autoridades y ese trámite hoy del que estamos hablando se llama trámite para el registro o para el registro de empresas certificadas IVA YERS ¿no? entonces la regla 711 me dice que tenemos que realizar el pago de derechos a que se refiere el perdón a que se refiere el artículo 90 perdón el artículo 40 del inciso M de la ley federal de derechos pero eso me lo está marcando a partir del 24 de julio entonces antes de eso tenía la obligación de hacerlo no lo sé ¿no? y la misma regla me dice bueno me hace que tienes que realizar el pago pues tienes que realizarlo por cada modalidad por OEA y por certificadas IVA YERS aquí este habla también la 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 miscelánea habla de la renovación y dice oye las empresas este que se renueven también tienen que pagar pues según la regla que se publicó el 24 de julio sí y tendrán que pagar de conformidad con el artículo 40 inciso M de la ley federal de derechos pero ¿qué creen que dice el artículo 40? dice cuota a pagar por el trámite inscripción concesión o autorización que se señala y el inciso M habla de la inscripción en el registro de empresas certificadas eso que quiere decir que estamos hablando de que la regla no está redactada conforme a derecho porque nos está mandando a pagar las renovaciones a un artículo que habla de la inscripción entonces yo se los dejo de tarea pero ¿qué tanto la autoridad tiene la razón para cobrarme hoy o no cobrarme ese pago retroactivo si la constitución lo prohíbe y el artículo al que me están mandando a pagar la renovación es un artículo por el que estoy pagando inscripción entonces pues esa sería mi última reflexión ¿no? primero ver que hoy tenemos que tenemos que ser empresas más propositivas y saber qué y saber qué pues ya no es como antes que tengo la certificación IBA-Jeps y que esa certificación no me no me permite ya tener los beneficios que tenía antes por lo que hoy tengo que considerar este ser una empresa certificada hoy tengo que considerar ser una empresa certificada ¿no? por un lado y por el otro lado este también es que la autoridad además de que no me permita ser una empresa certificada este con esos con esos beneficios lo ha dividido muy claramente en ser una empresa certificada para el la el crédito del IVA y el otro en ser una empresa certificada que tenga beneficios aduaneros como sería ser una empresa certificada en OEA y hoy también es que la autoridad está considerando otro tipo de certificaciones como pueden ser las certificaciones de salubridad para el caso de COVID como este hoy yo entonces voy a evaluar si quiero ser una empresa certificada OEA y si me conviene la verdad es que yo creo que en la mayoría de los casos pues si nos está nos conviene hoy empezar a pensar en ser una empresa certificada OEA y en contar con los beneficios de autocorrección de plazos de otras cosas que no van a regresar a IVA y que se van a quedar en OEA y que además de esto pues para mí uno de los puntos más importantes es que en certificación OEA me puedo autocorregir aún iniciar las facultades de comprobación y el hecho de tener también el aviso de la probable suspensión del padrón de importadores y poder corregir eso antes de que de que la autoridad me requiera pues también me parece o me lo cancele me parece también importante porque una empresa que para operaciones en razón del padrón de importadores y el trámite el tiempo de respuesta del trámite son 20 días pues la verdad es que parar 20 días si es una locura ¿no? Entonces temas como esos son los que yo los invitaría a evaluar después de ver los cambios y evaluar también pues este tema del pago de lo hacemos no lo hacemos cómo le hacemos etcétera ¿no? para para el efecto de poder dar un buen manejo hacer también un análisis de bueno qué tenía qué tengo hoy y qué es lo que tengo que ajustar porque va a haber procesos que aunque ustedes no sean empresas OEA pero si tienen procesos internos van a tener que ajustar y que van a tener que comunicar a mucha gente ¿por qué? porque tal vez ustedes este su rotación de inventarios es de 24 meses y la autor y y sus autoridades en el departamento de finanzas no tenían considerado cambios de régimen porque el plazo era de 36 meses y hoy en el en el mes 23 día 29 pues van a tener que hacer cambio de régimen de las cosas que tienen largas rotaciones en el inventario por ejemplo entonces tenemos que a partir de lo que tenemos hacer nuevos planes de acciones para poder cumplir con estos requisitos que la autoridad hoy nos está marcando entonces no sé si alguien tiene alguna pregunta con muchísimo gusto la la contestamos